Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al espacio de opinión y análisis de la 4TV. Mi nombre es Germán Castro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No son nada. Y eso, que no solo son muchos, son un montonal, un demonial. Bueno, son en realidad demasiados. ¿No son nada y son demasiados? ¿Estoy expresando acaso una contradicción? Es una contradicción aparente, nada más aparente. Verán. Apenas el martes pasado, un grupito de siete individuos, entre ellos Beatriz Pagés y Fernando Belauzarán, se presentó en el Instituto Nacional Electoral para exigir que se cometa una ilegalidad. Ni más ni menos. En concreto, el minúsculo atajo de Ciudadanos quiere impedir que Morena y sus aliados El Verde y el Partido del Trabajo consigan la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, para lo cual demandan que no se cumpla la ley. Efectivamente, Pagési y Belauzarán y acompañantes acudieron al INE a ejecutar, sin el menor recato, la más reciente maroma con la que se entretiene lo poquito que queda de la derecha mexicana. A saber, brinco en posición bufa, con triple grado de dificultad, de la ley es la ley, a el espíritu de la ley no dice lo que dice la ley, como lo oyen. En el colmo de la deshonestidad intelectual y el maromerismo extremo, ahora no repiten el mantra bobo aquel de la ley es la ley, no. Ahora arguyen que donde la ley dice expresamente, textualmente, partido político, el espíritu de la ley en realidad quiere decir alianzas de partidos políticos o coaliciones. Así, esta gente demandó al propio INE que no conceda a dichos partidos políticos la cantidad de diputados que les corresponde de acuerdo a los resultados de las elecciones del 2 de junio y a lo que a la letra manda la constitución. O sea, se sumaron al sobreberrinche que la oposición lleva días montando. La base aritmética de la argucia es palmariamente estulta y ya ha sido mostrada reiteradamente que Morena, el PT y el Verde ganaron el 54% de los votos y pretenden malévolamente quedarse con el 74% de las diputaciones. Hacen como que no ven o no entienden que la 4T ganó 85% de los distritos y tendrá el 75% de los diputados. En fin, a lo que voy. Más que a la tontería que fueron a proferir los aludidos demandantes, quisiera más bien que pensáramos por un momento en quiénes son o a nombre de quiénes acudieron. Los medios tradicionales se apresuraron todos a darle difusión al encuentro señalando al multialudido o grupúsculo como portavoz de las agrupaciones ciudadanas que conforman la marea rosa. ¿Esta gente es eso? ¿Eso representa? Pues que sí, que a la marea rosa, que a Unidos, que a Poder Ciudadano, que al Frente Cívico Nacional, que a Sí por México, que únete a México, que une México, que un dos tres por todos mis enojados compañeros. En fin, que por nombres desafortunados y desfondados no paran. Pero en realidad, ni ese muégano efímero, la susodicha marea rosa, ni ninguna de las demás pretendidas agrupaciones, en las que, por cierto, se agrupan siempre las mismas finísimas personas, no, no son ninguna una organización política, formal, organizada, mucho menos, registrada en el INE. Estos personajes no son más que viruta partidista, serrín del ya extinto PRD, del sombri-pri, del desahuciado Acción Nacional. No son nada. Serían mucho más verosímil si se presentaran como parte del elenco de Atípical de Carlos Alasraqui. Y hablando de Atípical, ese mismo día, alguien tuvo a bien postear en Twitter un fragmento de una de esas transmisiones del señor Alasraqui, en la que él y Javier Lozano comentaron el fallido viaje de Vicente Fox a Caracas. Ya saben, el gobierno venezolano no lo dejó entrar al país, disque observar la jornada electoral del domingo. El video resulta sorprendentemente y digno de mención porque muestra, a las claras, cómo el mermadísimo conservadurismo mexicano ya está en fase de metástasis. Lozano imitó a Fox, y no mal, por cierto. Se burló despiadadamente de su torpeza y, de paso, llamó al aún presidente nacional del PAN, Marco Cortés, comillas, el otro pendejo, comillas. Y Alasraqui le festejó las burlas e insultos como fiel patiño. Y ahora, hablando del señor Marco Cortés, conviene recordar que hace unos días, durante una entrevista televisiva con René Delgado, el michoacano tuvo la suficiente ingenuidad, y claro, estoy usando un eufemismo, como para sincerarse y, según él, en plan autocrítico, decir que el primer error en las elecciones pasadas que tuvo la dirigencia del PRIAN fue textual. Se los leo. No pudimos quitarle a nuestra candidata la perversa etiqueta de ser del PRIAN. Ella no era del PRIAN, ni siquiera del PAN era. Ella era de la sociedad. No logramos comunicarle a la gente que ella era la que nos pedía. Fin de la cita. Ahora traduzco. El dirigente prianista confiesa que su principal fallo fue no haber logrado engañar al electorado, convenciéndolo de que la candidata que competía por las siglas del PRI y del PAN era la candidata del PRI y del PAN. El saldo del proceso electoral 2024 se frasea fácil. El PRD terminó de desaparecer. Ya no es nada. El PRI quedó reducido a un raquítico botín que, entre los escombros, se está disputando una reducida gavilla. Y pronto no quedará nada. En cuanto al PAN, como dijo el propio dirigente Marco Cortés, lo mejor que puede hacer es esconderse, esfumarse, disfrazarse de sociedad civil. En suma, hoy la oposición partidista en México, más que estar pensando en cómo ganar espacios, vive el día a día cada vez más cerca de convertirse, en el mejor de los casos, en parte de la dichosa María Rosa. En más tumulto para la nada. ¿No son nada? Bueno, el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum fue contundente. La 4T arrasó. 36 millones de votos, 19 millones y medio de votos por arriba de la candidata del PRI, más de 32 puntos porcentuales de diferencia. La candidata de Morena y sus aliados ganó la presidencia de la República, que en este país se elige por mayoría relativa y voto directo de los ciudadanos, en 31 de 32 entidades de la República Mexicana. La candidata del PRIAN solamente ganó la elección en un estado, Aguascalientes, en donde, por cierto, vive el 1.1% de la población total del país. Y sin embargo, existen. Los 16 millones y medio de ciudadanos y ciudadanas que votaron por Xochitl Galvez son muchos, un montón, demasiados. Conforme se apaciguan las aguas de las campañas, conforme el tiempo pasa y cada quien va mostrándose tal cual es, cada vez me inclino más a pensar que buena parte de quienes votaron por la señora X, quizá incluso la mayoría, no votó por ella, sino en contra. Y no en contra de la candidata de Morena, ni siquiera en contra de la 4T. La mayoría de ellos votó por la candidata del PRIAN para votar en contra de Andrés Manuel López Obrador. En efecto, considero que el factor aglutinante de mayor importancia entre esos 16.5 millones de hombres y mujeres es la tirria por AMLO. Eso fue lo que, a duras penas, cacharon los partidos políticos conservadores. Y ahora que se vaya a descansar Andrés Manuel, ¿qué diablos logrará el poder de convocatoria de la María Rosa? Me temo que nada. La oposición en México es cuantitativamente considerable, pero cualitativamente no existe. Es un entelequia, un amasijo de odio y necia exigencia de privilegios perdidos. Son demasiados y no son nada. Sea cual sea el número de plurinominales que obtengan, serán demasiadas. Conformarán no una sobre-representación, sino una pseudo-representación. Creo que en gran parte de los casos, más allá de su pegefobia, no representan a nadie más que a sus propios intereses. En fin, yo solo sé que son demasiados y no son nada.